Amigos, existen una gran variedad de tiendas de mascotas, estéticas veterinarias y forrajerías. Lo preocupante de esta situación es que muchas fungen como centros quirúrgicos veterinarios o mismas clínicas. En otras palabras, son médicos veterinarios que en realidad no lo son. Hola, ¿qué tal dueños responsables? Bienvenidos una vez más a este video. El tema del día de hoy es ¿Pseudo médico veterinario y el posible karma? Existen muchos negocios como clínicas veterinarias, estéticas, forrajerías. Puede ser que el negocio sea familiar y haya un médico veterinario responsable. Llega a suceder que ese médico ya no se encuentre en este mundo y los hijos llegan a hacerse cargo de estos negocios y hacen lo mismo que el papá, es decir, ejercen como médicos veterinarios. Déjame decirte que ellos están incurriendo en un delito, ¿no me crees? Podrías ir a prisión en poco tiempo y con ello costarte tu propia libertad. En esta ocasión amigos tenemos una invitada, la abogada Camacho, que nos va a platicar de un pseudomédico que puso en riesgo la salud de unas mascotas. Es un gusto estar con ustedes. Doctor, le comento que en efecto este fue un caso que sucedió al sur de la Ciudad de México en el que dos perritos, uno de raza chihuahua y otro mestizo, fueron ingresados a una clínica veterinaria y lamentablemente perdieron la vida. ¿Qué significa? Actualmente el titular de este negocio ya se encuentra afinado. ¿Y la palabra afinado qué significa? Finado se refiere a una persona muerta, doctor. O sea que el médico veterinario responsable de esta clínica veterinaria ya no estaba en este mundo y aún así los familiares se hicieron cargo de este negocio. En este caso, doctor, esta persona era dueño y también responsable del negocio en comento. Esta persona contaba con cédula profesional para ejercer como médico veterinario y todas las funciones inherentes a esta actividad. Entonces nos podría compartir cuál fue el problema del asunto. Pues resulta, doctor, que uno de los hijos de este médico veterinario que actualmente ya se encuentra afinado, siguió abriendo el negocio y peor aún, siguió practicando cirugías y atendiendo pacientes como si él fuera el titular de este negocio. Pero eso no es lo más grave, doctor, sino que esta persona no contaba con un título profesional ni con cédula profesional ni con estudios que lo acreditaran para ejercer la patente de médico veterinario, más que la poca experiencia que esta persona adquirió ayudando algunas veces a su padre. Abogada, sé que mi pregunta es muy obvia, pero la cuestión es aclarar esto. ¿Realmente es legal? No, doctor, no lo es. Inclusive cabe destacar que el ejemplo que estamos analizando en este video se encuentra relacionado con el artículo 250 del Código Penal Federal en su fracción segunda, incisos A, B y C que a la letra señalan se sancionará con prisión de 1 a 6 años y multa de 100 a 300 días a quien al que sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada expedidas por autoridades u organismos legalmente capacitados para ello conforme a las disposiciones reglamentarias del artículo 5º constitucional Inciso A, se atribuye el carácter de profesionista Inciso B, realice actos propios de una actividad profesional con excepción de lo previsto en el tercer párrafo del artículo 26 de la ley reglamentaria de los artículos 4º y 5º constitucionales Inciso C, ofrezca públicamente sus servicios como profesionista Ok, me queda claro muchas situaciones, esto no es legal Esto lo hizo un pseudomédico veterinario, pero platíquenos, ¿qué pasó con las mascotas? Pues bien doctor, le platico un poco más acerca de esta historia Resulta ser que estos perritos, tanto el chihuahua como mestizo fueron llevados a esta clínica veterinaria a ser esterilizados pero les practicaron una mala cirugía Uno falleció durante la misma, el otro sobrevivió algunas horas pero los dueños alcanzaron a llevarlo a otra clínica en donde desafortunadamente falleció de un tromboembolismo El tromboembolismo ocurre en los pacientes que llegan a tener en las venas pulmonares uno o varios tipos de coágulos lo que llega a provocar es una trombosis venosa profunda En estos casos llega a provocar hasta infartos Es muy común verlo en cirugías Sin embargo, es importante saber cuándo no operar por lo cual hay que hacer estudios prequirúrgicos y saber las condiciones actuales de cada paciente Si lo haces a ciegas, muchas veces van a tener ese tipo de resultados Por favor amigo, asegúrate que tu médico veterinario sí esté titulado Me imagino que esta persona fue condenada por el delito de usurpación de profesiones, ¿verdad? No doctor, lamentablemente este pseudomédico veterinario no fue denunciado por el delito de usurpación de profesiones En este caso los dueños se dieron a la tarea de denunciarlo por maltrato animal O sea que este amigo, aparte de incurrir en el delito de usurpación de profesiones ya hay otro delito considerado como maltrato animal En efecto doctor, este asunto fue llevado a la Fiscalía de Investigación en delitos ambientales y en materia de protección urbana para acusar a este pseudomédico por la comisión del delito de actos de maltrato o crueldad animal Y bien doctor, lo que le estoy comentando tiene su fundamento dentro del Código Penal para la Ciudad de México dentro de su capítulo cuarto en donde se tipifican los delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos Por ejemplo, el artículo 350 bis nos menciona que al que realice actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal no humana causándole lesiones de cualquier tipo sin que pongan en peligro la vida del animal se le impondrán de 6 meses a 2 años de prisión y de 50 a 100 días multa Por su parte, el numeral 350 Ter nos señala que al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal no humana provocándole la muerte se le impondrán de 2 a 4 años de prisión y de 200 a 400 días multa así como el aseguramiento de todos los animales que pudiera tener bajo su cuidado o resguardo en términos de lo dispuesto por el artículo 54 de este código Bueno, nos quedan claras dos cosas Esta persona incurrió en dos delitos Me imagino que esta persona ya está en la cárcel, ¿verdad? Lamentablemente no, doctor Este caso fue llevado al archivo con fundamento en el artículo 254 del Código Nacional de Procedimientos Penales en donde nos señala que obviamente no hay elementos para tener las líneas de investigación correspondientes y dar del seguimiento Ay amigos, en serio, si tú ya hiciste una denuncia por favor, térmínala ya que si estas personas no terminan siendo juzgadas por la justicia van a quedar en libertad y como resultado vas a tener tú en casa un pseudomédico que vas a creer llevar a tu mascota con el fin de que le salven la vida y por otro lado vamos a tener unas respuestas muy negativas en otras palabras, tu mascota le podría costar la vida Estoy seguro si a ti te pasa una situación similar tendrás la curiosidad de denunciar nos puede comentar cómo podemos seguir una denuncia qué hay que hacer cómo podemos darle finiquito y erradicar estos problemas que realmente nos están haciendo mucho daño a nuestras queridas mascotas Pues bien doctor, en este caso yo le recomiendo a nuestros seguidores que ingresen a la página de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que ubiquen la unidad territorial más cercana a su domicilio así como el Ministerio Público cercano a ellos para que puedan iniciar una denuncia En este caso doctor, también recomiendo apegarnos al artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales que nos hace mucho énfasis en el deber de denunciar y bueno, sobre todo decirle a nuestros seguidores que tomen sus precauciones cuando vayan a consultar a un profesionista cerciórense de que efectivamente cuente con la patente autorizada para ejercer como médico veterinario Sin nada por el momento amigos yo me despido de todos ustedes recuerda que mi nombre es el Dr. Camacho pueden seguirnos en todas estas redes sociales no te olvides de suscribirte al canal compartir esta información tan valiosa que le podría ayudar a un amigo no me queda más que decirle muchas gracias a todos y gracias por unirnos a esta gran legión de dueños responsables los quiero, bye Chau!